Y mi gente ya está con nosotros nuestro rehabilitador ocupacional Israel Zúñiga esta mañana. Buenos días, bienvenido querido, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Israel? Muy bien, muy bien, buenos días. Las micropausas y sus beneficios. ¿De qué se tratan las micropausas, nuestro querido especialista? Bueno, mira, amigos televidentes, ustedes saben que el cuerpo humano está hecho para estar en movimiento. Nuestro cuerpo está diseñado en cada una de nuestras articulaciones para realizar un movimiento determinado. Pero lamentablemente el día a día y los puestos de trabajo como van siendo diseñados con los nuevos avances obligan cada vez más a las personas a estar estáticos, a tener poco tiempo de descanso. También las personas en esa búsqueda de tratar de sacar el trabajo lo más rápido posible y de tener entonces al final de la jornada un tiempo como para descansar o relajarse, agarran la jornada o la faena y la tratan de hacer todo de manera continua sin tener un tiempo de descanso, o un tiempo de relajación. ¿Qué son las micropausas o las pausas activas? Es un alto en la actividad laboral o en la actividad que la persona está realizando. Hay otro término también que se conoce como gimnasia laboral que ya aquí ya hemos hablado, pero hoy vamos a hablar de las pausas activas que en sí involucra todo porque la gimnasia laboral va más enfocada a la actividad laboral que la persona realiza o al trabajador o se habla mucho de que la gimnasia laboral se aplica en el campo laboral. Las pausas activas involucran todo porque puede ser incluso aquella persona que está conduciendo y que no necesariamente en la actividad de conducir es su actividad remunerada o su trabajo. Entonces las micropausas es como dice la palabra un alto pero de manera dinámico. ¿Qué quiere decir eso? No es que me voy a... Y corto, tampoco largo. Y corto. ¿Qué quiere decir eso? Que no es que me voy a detener a hacer la actividad laboral o la actividad que estoy realizando y me voy a quedar quieto. No. Activo. Eso significa que voy a realizar movimientos. ¿Y por qué hablamos de movimiento y no de ejercicio? Porque en muchas ocasiones las personas le tienen miedo a la palabra ejercicio porque creen que el ejercicio involucra fatiga, sobreesfuerzo, tener que realizar posturas a veces forzadas o levantar peso o a las personas en muchas ocasiones les gusta evitar la fatiga. Claro. Entonces, como el doctor Chapatín, exacto. Entonces, los movimientos se oyen más románticos, ¿no? Y a todo el mundo, todo el mundo tiene que moverse. Entonces es una forma más fácil de atraer a las personas. Las pausas activas involucran movimientos los cuales van a tratar de compensar esa postura forzada o ese movimiento repetitivo al cual el trabajador se ve expuesto durante la actividad que está realizando. Claro. Y sí que cuando están en área de trabajo, en tu área laboral, obviamente, pasa mucho que como uno está acostumbrado a estar siempre a la computadora, que les pasa a las personas que simplemente hasta se les olvida comer, almorzar. Es una realidad. Sí, ocho horas haciendo la misma posición. Digo, hoy día hay una ventaja que existen estos relojos que también te avisan hasta cuando te tienes que parar o suena tu celular de que anda, date la vuelta, camina y eso te ayuda, pues, sabes, a no estar solamente en esta posición que al final te puede traer bastantes dolores. Y esas pausas de las que hablas, pues, son buenísimas porque son esos momentos en donde tú llevas todo un día como que estresado o estás trabajando y te hacen romper de manera inmediata con estas actividades, pues, que empiezas a alzar los brazos, a saltar, estirarlos, crear un movimiento para que te relajes y luego puedas continuar con tus funciones. Claro, así es. Mira, de hecho, algunas personas podrían creer, erróneamente, que un trabajador de la construcción o un trabajador que tiene que realizar trabajo de esfuerzo físico se ve más expuesto o que al final de una jornada de trabajo puede presentar mayores dolencias que una persona que trabaja en oficina. Y vemos a ese trabajador de la construcción que dice, mira, el ingeniero que está ya sentado dice, yo como envidiaría o yo como quisiera estar en ese puesto. O a alguien que trabaja diseñando. Y es una creencia muy errónea. La experiencia de la práctica profesional como terapeuta ocupacional te enseña que el trabajador que labora en un puesto, en una estación de trabajo con un ordenador o con una computadora, se ve expuesto a esa postura sostenida, a la contracción de los músculos de manera continua, lo cual va a traer como consecuencia todo lo que acabas de mencionar. Dolor, fatiga. Y son cosas que tú dirías, pero ¿por qué si yo me la paso todo el día sentado? Pero precisamente el no realizar movimiento, eso causa que la dificultad o los problemas, la poca circulación que hay a nivel de las extremidades que se ven involucradas cause con estas molestias de fatiga o dolor o cansancio. Entonces nosotros en realización, en terapia ocupacional, siempre decimos al trabajador cuando nos hace una descripción de cómo es su actividad de trabajo, de qué realiza, qué hace durante esas ocho horas de trabajo, nosotros tratamos de distribuirle dónde deben ser esos tiempos de descanso. Mira, en una persona sin ningún tipo de patología, sin ningún tipo de afección, sino simplemente aquel trabajador que busca tratar de tener una mejor calidad de vida personal y una mejor calidad de vida laboral, le decimos que cada dos horas o tres horas, dependiendo de la actividad laboral que realice, porque hay actividades en las cuales es un puesto de oficina, pero es un puesto estático. ¿Qué quiere decir eso? Que no tiene que levantarse a buscar un papel que imprimió o no tiene que ir a llevar mensajería. Sin embargo, hay puestos de oficina que involucran ambas cosas. Hay movimiento dinámico, cinético y hay tiempos en los cuales está estático. Entonces, dependiendo de eso, ese trabajador o esa persona puede cada dos o tres horas hacer un tipo de pausa para romper con la monotonía, como mencionabas. También entonces tenemos aquel individuo que tiene una patología de fondo o que tiene algún tipo de morbilidad, que llámese por ejemplo una hernia discal o algún tipo de una cervicalgia, dorsalgia o lumbalgia que ya está diagnosticado y en el cual allí le podemos recomendar que cada 45 minutos él haga una pausa. Es sumamente también importante concientizar al trabajador o al usuario, al trabajador, que los tiempos de descanso deben ser aprovechados de la mejor manera posible porque es un tiempo que el empleador o el supervisor te cede para que tú hagas algo que va a ir en beneficio de tu salud y no que vas a tomar ese tiempo, esos dos o cinco minutos de descanso para irte a hablar por teléfono simplemente o para ir a fumar o para hacer una actividad que muchas veces como fumar va a ir en detrimento de tu propia salud. Totalmente. No digo que yo no lo haga, pero generalmente cada vez que tenemos tiempo libre en el trabajo lo que hacemos es bajar la espalda y la nuca. Entonces cuando usted calcula la cantidad de tiempo, no en un día, no antes del mediodía, en su vida, las horas que vas a invertir en esta posición, pues obviamente vamos a recurrir y tú me lo mencionaste y me pareció muy interesante una vez, y es que el ser humano, aparentemente ahora los jóvenes de esta generación van a ir presentando muchos más problemas de jorobas que en generaciones anteriores precisamente por el tema del teléfono. ¿Qué hace una persona, por ejemplo, que tiene una posición como un dentista, como cualquier otro especialista que siempre está así, encorvado, para poder corregir eso en su tiempo libre? Claro, precisamente como terapeuta ocupacional hacemos un análisis de la actividad laboral, de las tareas y de cada tarea que un trabajador realiza para ver cuáles son los músculos involucrados y las posturas a las cuales él se ve expuesto. Acabas de mencionar al dentista, es una persona que en muchas ocasiones no tiene la silla adecuada, empezando por allí. Ahí hoy en día la tecnología y todos estos diseñadores de muebles y todo lo demás te han llevado a que hay una silla que la cual el trabajador de la odontólogo tiene la facilidad para con los pies realizar poco esfuerzo y poder desplazarse de un lado a otro. También sabemos que él tiene que mantener una posición de flexión de tronco, una flexión más allá de lo normal, de lo que es el cuello, mantener una aprensión del hombro, mantener una aprensión de los músculos de los dedos de la mano y también dependiendo del procedimiento que esté realizando. Yo puedo ser muy específico en la actividad porque mi profesión, mi tarea y la profesión de todos mis colegas nos lleva a hacer un estudio muy específico de cada una de las actividades del trabajador. Entonces vamos a tener ese odontólogo que realiza una aprensión sostenida del dedo pulgar en oponencia para tratar de extraer una muela, digamos que ese es el procedimiento que está realizando. Entonces definitivamente no te podemos decir que él va a interrumpir la sesión o la actividad, no le podemos pedir tampoco a un médico cirujano que interrumpa una cirugía, pero sí en el momento que pueda, puede hacer un estiramiento, ¿no? Claro. Porque el cuerpo está hecho para mover ese tronco. Necesita, el cuerpo lo necesita y pasa mucho también con los maquillistas. Ahora esto ha cambiado muchísimo que encuentras hasta estos respaldares y que tienen para colocar la cabeza y todo, pero antes era incómodo. Tanto para la persona que maquilla, la que está maquillista, como la persona que se estaba maquillando, porque tenías que estar como que en una posición así un poco incómoda y ellos siempre así con la columna para abajo y de verdad que esto afecta bastante, a la larga. Mencionando. Porque al principio uno no lo siente, uno cree que no pasa nada. Claro, es que en eso que tú hagas a mencionar, vamos a tener un trabajo en el cual tú dices, pero es que yo no hago esfuerzo físico, pero el movimiento repetitivo que realiza un profesional del maquillaje o del estilismo, ahí involucra movimiento repetitivo. Adicional a eso también las posturas forzadas. El estar de pie por un tiempo prolongado es una postura forzada en donde involucras a muchos músculos que van a estar en constante trabajo para mantener lo que es la extensión del cuerpo. Entonces definitivamente él tiene que hacer una pausa y la puede hacer, la persona está haciendo el blower y de un momento a otro puede estirarse. Hay profesiones o hay actividades laborales que te permiten hacer una pequeña interrupción. Ahora, lo ideal cuando hablamos de una micropausa es que se suspenda por un momento y se realice de uno a dos minutos para realizar una actividad. Cuando mencionaba hace un momento que hablaba de la diferencia entre el ejercicio o el miedo que uno le puede tener al ejercicio, es que precisamente las personas creen que con el ejercicio vamos a sudar, no vamos a fatigar. Que tenemos que tener unas zapatillas de marca y bonitas y nuevas para poder hacer ejercicio. La ropa bonita. Entonces, adicional a eso, tenemos que salir del área de trabajo para poder hacer un ejercicio o hacer ejercicio. Sin embargo, si le decimos a la persona, usted tiene que moverse. Moverse es algo cotidiano. Entonces, aquí ustedes, mientras yo estoy hablando y mientras yo soy el que está en cámara, ustedes podrían estar, por ejemplo, moviendo la cabeza hacia un lado, hacia el otro, moviendo hacia arriba. Entonces, no digo que la silla sea mala, porque para poder decir que esta silla sea mala habría que hacerle un estudio, pero el estar por un tiempo prolongado en esa silla sentada podría causar una recarga a nivel del área lumbar. Hay que tener algo muy claro. Está viendo, señor, pero por eso es que yo me paro, voy, busco un plato de comida, voy, no. Hay que tener algo muy en claro. Lo que es cómodo para ti, no necesariamente es cómodo para mí. Se habla hoy en día mucho del término ergonómico. Ay, sí, es que la silla es ergonómica, pero la silla deja de ser ergonómica cuando tú mides 1,65m de estatura, 1,60m de estatura y yo mido 1,90m. Bueno, yo no mido 1,90m, mido 1,70m, pero dando un ejemplo, ¿no? Cuando yo que mido 1,70m y me ponen a un compañero de trabajo que mide 1,80m, 1,90m, esa silla inmediatamente dejó de ser ergonómica, porque lo que para él es cómodo, para mí no va a ser cómodo. Y la gran realidad de hoy en día es que los puestos de trabajo no están diseñados para el trabajador, sino es el trabajador el que tiene que ver cómo se amolda al puesto de trabajo. Entonces, definitivamente, hay cosas que no podemos controlar y el mobiliario de repente es una que no podemos controlar. Mira, he visto empresas en las cuales de verdad tienen las mejores intenciones y te lo digo porque ellos diseñan y se toman la molestia de tratar de que el mobiliario sea lo más amigable y que sea ergonómico para el trabajador. Pero también hay otra cosa que no se debe olvidar, que en muchas empresas se tiene lo que es rotación de personal. Iniciamos con 50 trabajadores, pero de esos 50 trabajadores, en el transcurso del tiempo, los voy renovando. Y todo aquel mobiliario que fue un inicio cómodo o ergonómico para los siguientes 30 trabajadores que entran o que ingresan, ya no va a ser cómodo. ¿Y dónde vemos mucho esto? En los call centers, en donde el call center inicia con todas las buenas políticas, los recursos humanos, con las mejores prácticas para los trabajadores o el mejor mobiliario, pero la rotación obliga a cambiar al personal y el personal entonces tiene que ver cómo se adapta porque definitivamente la economía, ninguna empresa es sostenible en el tiempo, el poder estar cambiando desde las sillas hasta el mobiliario de escritorios y demás para hacerle la vida más fácil al trabajador. Debería ser. Pero lo que sí puede cada individuo cambiar es el moverse, el levantarse por un momento. Hace un rato mencionabas algunos dispositivos o algunas apps en los celulares que te avisan cuando hacer una pausa. Eso ha existido desde siempre. Pero no lo usamos. No lo usamos. Vamos a recordar y a tirar la cédula a los que somos un poquito más viejos que cuando nuestra computadora, tú dejabas de usarla por un momento, se iba a modo de descanso y empezaba una pantalla y a flotar. Bueno, eso se puede programar de tal manera que cada dos horas la pantalla se bloquee y que tú tengas tres minutos o dos minutos para realizar una micropausa. Que muchas veces no necesariamente tiene que ser levantarse del puesto. El estar con una posición sostenida, los ojos mirando al computador, ya causa una fatiga. Simplemente tú sacas la vista de la pantalla, miras hacia arriba, haces algunos ejercicios faciales. Siempre se habla de ejercicios para el cuerpo. Claro. ¿Cuándo tú haces ejercicios faciales? Nunca. Cuando hablo nada más aquí. Cuando me río aquí en la gente. No es igual. ¿Cuándo hacemos ejercicios oculares? ¿Cuándo hacemos ejercicios faciales? ¿Cuándo ponemos un espejo? Así. Mira. A agua. ¿Sabes cuándo le llegamos a tomar importancia? Cuando tenemos una afección como una parálisis facial. Por ejemplo, yo tengo un año cumplido de una parálisis facial en donde yo iba manejando, iba conduciendo y agarraba y bajaba el retrovisor y mientras estaba en un alto empezaba a subir el entrecejo, a abrir y cerrar los ojos, a sorreír. Entonces, ¿cuántas personas tú ves que dedican uno o dos minutos a realizar ejercicios faciales? La cara también se fatiga, se cansa. Imagínate una persona que tiene que estar todo el día transcribiendo números de una página al computador. Tú ves que de repente cuando terminan la actividad laboral están con la cara así, porque están tratando de enfocar lo que leen para luego transcribirlo al computador. Cuando tú vienes a ver, tienen el entrecejo como si estuvieran molestos. No hay una relajación de los músculos faciales. Entonces, tenemos que hacer pequeñas pausas que vayan en beneficio de las posturas que tenemos habitualmente para el trabajo. Hasta la nariz, ¿eh? Yo la muevo y todo así. Como sueños con... No, esa no era sueños con Jenny. Esa era mi esposa es una hechicera. Esa, exacto. Bueno, exacto. Es decir, pero es importante conocer los beneficios para que las personas comprendan también lo importante que es realizar estas micropausas o estas pausas activas, como bien le llamamos. Porque a veces uno dice, bueno, pero es que yo estoy enredada, no tengo tiempo para hacerlo, señores. Pero son pausas cortas. No es que usted se va a tomar todo el día y ya se va a hacer una fiesta con el uno. Eso es algo corto y que es al final para el beneficio de uno mismo, porque, oye, evitas que te den dolores. Claro. Y en los dolores te pueden llevar enfermedades también. Claro. O sea, todo va conectado. Al final es salud. Y créame que eso es lo más valioso. ¿Sí o no? Así mismo es. ¿Así? Así mismo es. Lo importante, como digo, retomando el tema y para cerrar, el cuerpo no está diseñado para estar estático. El cuerpo está diseñado para estar en movimiento. Siempre que tengamos la oportunidad de poder hacer un movimiento que compense la postura que hemos mantenido durante mucho tiempo, tratemos de hacerlo. O sea, el pregunta, entonces, por ejemplo, si he pasado ya ocho horas, como dijo Sara, y a mí me ha pasado, estás concentrado en una tarea y luego te das cuenta que tienes un dolor de espalda por esa posición que tuviste, ¿procedería entonces a hacer ejercicios para eso por media hora, 20 minutos, 5 minutos? Yo creo que ese es un tema que debemos tocar más adelante porque muchos de los malestares a nivel del área de la espalda, de lo que es la parte dorsal del cuerpo, o la parte posterior del cuerpo, se deben a la inactividad que las personas tienen. Cuando tú haces un análisis postural de la persona y tú empiezas a palpar, ves la postura, ves que hay mala posición, mala postura. Adicional a eso, ves que los músculos del área de la espalda están flasios. Entonces, mucho de las molestias, ese es otro tema que no voy a entrar mucho porque así aseguró otra entrevista más. Entonces, tú ves que la musculatura del área dorsal o del área de la espalda está flasio. Entonces, eso es algo que tenemos que trabajar. Siempre tenemos que tratar de instaurar una rutina de ejercicio. ¿Sabes? Acabo de caer en cuenta también que cuando uno duerme mucho, a veces las personas se preguntan, ¿pero por qué me duele la espalda o por qué me duele todo el cuerpo? Claro, porque estás durmiendo más de la cuenta también, ¿no? O sea, el hecho de estar todo el día en cama sin ni siquiera hacer ninguna micropausa, por llamarlo así, por estar sentado viendo televisión, YouTube, lo que quieras, pasa esto, de que te entra dolor y tú crees que porque estás acostado te estás relajando. Y no es así. Allí caemos en lo que mencioné de que el cuerpo no está hecho para estar estático. Exacto. es de ahí que las personas, hoy es mi domingo libre y me voy a levantar a las 12 del día, pero cuando se despiertan, se despiertan y refieren que están más maltratados que se le hubiera pasado un camión por encima. Pero es que es precisamente por eso, porque ese individuo no hizo mucho movimiento o la espalda no hizo movimiento durante el transcurso de las horas de sueño. entonces ahí el dormir en una misma posición es tal cual como si estuviese realizando una actividad en la cual estuviese en una postura forzada o sostenida. Así es. Tome nota de todos los consejos que da nuestro especialista en rehabilitación, Israel Zúñiga, esta mañana. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Israel. Gracias, Israel.